Desde Panamá, llevó el nombre de su país a las ligas más grandes de Europa, y se convirtió en el goleador histórico de un mítico club español. Hoy vamos a hablar sobre el exjugador parameño, De Livaldés. Así que bienvenidos, esto es Fútbol Records. Julio César De Livaldés nació un 12 de marzo de 1967 en Colón, Panamá. Debutó futbolísticamente en el Atlético Colón de Panamá, y se probó en Argentinos Juniors, pero no permaneció en el equipo, y pasó al Deportivo Paraguayo, que militaba en primera D. Allí anotó 28 goles entre 3 partidos, y tras una temporada dio gran salto al integrarse al Nacional de Uruguay. En su primer año ganó la Recopa Sudamericana y la Copa Interamericana. En la temporada de 1991 anotó 16 goles y fue goleador al torneo, para que posteriormente ganase el Campeonato de 1992, siendo nuevamente máximo goleador con 13 goles. En total, llegó a anotar 102 goles en 114 partidos para el club uruguayo. Su magnífica actuación en Nacional hizo que muchos clubes europeos se fijasen en él, llegando al Cagliari en 1993. En Italia, estuvo dos temporadas en donde anotó 26 goles en 73 partidos y dejó buenas impresiones, lo que hizo que en 1995 lo fiche el PSG. El panameño llegó a la Liga Francesa para anotar 29 goles en 78 partidos, ganando la Copa de Francia, venciendo en penales adelante luego de un 2-2, y la Recopa de Europa venciendo 1-0 al Rapid Viena en la final. Su paso en el equipo francés jugó con jugadores como Nicolas Anelka y Yuri Diorkaev. Posteriormente fue traspasado al Real Oviedo de España, siendo una de las figuras del equipo por tres temporadas, anotando 40 goles en 100 partidos, logrando un buen promedio de gol y dando un salto de calidad hacia el otro equipo del país, el Málaga. En este equipo se puede decir que logró su prime, en conjunto con lo hecho de Nacional. Formó una mítica pareja de atacantes junto al uruguayo Darío Silva, en la delantera conocida como la WD. Además, logró la Copa Intertoto en 2002 y se convirtió en el máximo goleador en la historia del Málaga en primera división de España, anotando 49 goles en 116 partidos disputados en el club. Luego de su paso en Europa, volvió a Nacional para el año 2003, jugando solamente 15 partidos y anotando 8 goles. Volvió a su país natal para jugar en el Árabe Unido de Panamá, participando en muy pocos encuentros que aún así le valieron para ganar la apertura y clave de usura en 2004, retirándose así del fútbol profesional. En cuanto a la selección nacional, Deli Valdés hizo su dud con Panamá en un partido de la Copa Naciones Uncaf en 1991 contra Honduras, y jugó un total de 44 partidos anotando 18 goles. Representó a su país en 27 partidos de clasificación para el Mundial y fue miembro del equipo de la Copa de Oro de la CONCACAF 2005, que terminó segundo en el torneo perdiendo la final contra Estados Unidos en tanda de penales. También jugó en las Copas de las Naciones Uncaf de 2001 y 2003. Tanto él como su hermano gemelo anunciaron su retiro internacional en noviembre de 2004, pero ambos regresaron para un torneo final de la Copa de Oro y partidos de clasificación para el Mundial de 2006. Sin duda, Deli Valdés se convirtió en la leyenda del fútbol panameño, llevando el nombre de un país con muy poca salida de futbolistas estrellas a jugar las mejores competiciones de Europa. Ganó un total de 8 trofeos y anotó 302 goles en 581 partidos, en los cuales nos dejó joyitas como estas. Autoriza el árbitro costarricense, viene Julio, le tiró, gol de Panamá. Gol de Panamá, le pegó su abecito Julio César, Deli Valdés, gol Banco Ficosa. Panamá 1, Honduras 0, primer. Gol al punto de penalti, Deli Valdés, atención, que golazo, golazo de Deli Valdés. De chilena, extraordinaria la acción. Fondo nuevamente, Carlos Rivera, sigue Panamá, con la posición de la pelota, cuidado que puede estar, gol, gol. En Dimitri, que estaba para jugar después de la suspensión, pero Hernández prefirió jugársela con Blanco. La dejaron arriba, Deily por delante, otra vez Jorge, cambió, Moreno. Sigue Lucho, mete al medio, Jorge, Deli Valdés, gol. María Anthony, bombardero, vale la jugada, para Julio, en el área, lo están jalando, tocó, gol. Así que bueno, eso fue todo por hoy, espero que les haya gustado y déjenme en los comentarios de que otro jugador quieren que hable. Denle like y suscríbanse que no cuesta nada y me ayudan un montón. Hasta la próxima. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!